lisa institute boletín semanal con noticias desde el 9 al 16 de julio de 2021 titulares en seguridad y defensa veremos xi jinping amenaza al mundo con una gran muralla de acero formada por 1.400 millones de chinos la píldora antienvejecimiento del pentágono los talibanes ganan terreno en afganistán mientras eeuu sigue movilizando sus tropas pekín expulsa a un destructor de eeuu sin autorización en el mar de china meridional china desarrolla una nueva arma espacial contra la que eeuu no tiene defensa 4000 aspirantes a lobos solitarios se preparan en españa el narcodrón que operaba en andalucía y el importante papel del escudo de silicio que protege a taiwán de china en ciberseguridad te explicamos la europol de ciberdefensa que creará la unión europea a la venta los datos personales de 700 millones de usuarios de linkedin y qué es el doxing y por qué enfrenta a las grandes tecnológicas con el gobierno de hong kong bienvenidos al boletín semanal de lisa news el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad inteligencia ciberseguridad relaciones internacionales y emergencias este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de lisa institute comenzamos seguridad y defensa xi jinping amenaza al mundo con una gran muralla de acero formada por 1.400 millones de chinos china festeja el centenario de la creación del partido comunista chino y el auge del país y apunta hacia la primacía global xi jinping ha mostrado su deseo de convertir a china en un gran país socialista moderno en todos los sentidos asimismo el presidente ha asegurado que al igual que el pueblo chino nunca ha abusado de otros países tampoco permitirá que otros países abusen de china en su discurso xi jinping ha mencionado que si algún país se atreve a tocar la soberanía de china será golpeado y derramará su sangre contra la gran muralla de acero formada por 1.400 millones de chinos estas palabras son muy representativas del tono cada vez más firme adoptado por china frente a la comunidad internacional en materia geopolítica la píldora anti envejecimiento del pentágono que acelera la curación de heridas el brazo de operaciones especiales del ejército estadounidense ha anunciado que han inventado una píldora anti envejecimiento que además previene las heridas y acelera su curación este invento podría cambiar considerablemente las reglas del juego entre ejércitos y entre países aunque no se conoce el funcionamiento real de la píldora se sabe que forma parte de un plan del pentágono para incrementar el rendimiento humano mejorando las capacidades naturales del cuerpo el comandante de la armada tim hawkins ha hecho público que las pruebas con comandos especiales comenzarán en 2022 tras completar los ensayos de seguridad preclínicos y los estudios de medición de dosis también ha asegurado que el objetivo de estas píldoras es incrementar el rendimiento que va disminuyendo con la edad pero no crear características que no existan de forma natural en el cuerpo humano en un futuro se espera que el programa del pentágono esté disponible también para la población civil los talibanes ganan terreno en afganistán mientras estados unidos sigue movilizando sus tropas los talibanes continúan ganando terreno en afganistán con la conquista de dos nuevos distritos poblados por la minoría chi y hasara mientras eeuu continúa con la retirada de sus tropas del país y el exseñor de la guerra his mail okhanón moviliza a cientos de combatientes en el oeste del país la formación insurgente se ha hecho ya con el control de 117 de los 407 distritos afganos y ha afirmado controlar el 85 por ciento del país algunos de estos distritos ni siquiera presentan resistencia a los talibanes ya que sus policías huyen ante la llegada de estos sin embargo gobiernos locales están planteando una ofensiva para recuperar el control de los dos últimos territorios conquistados por su parte el principal portavoz de los talibanes ha afirmado que las fuerzas enemigas fueron expulsadas de los centros de distrito y todos los edificios están bajo el control de los muyahidines pekín expulsa a un destructor de eeuu sin autorización en el mar de china meridional el ejército chino ha asegurado haber expulsado al destructor estadounidense y uss benfold de las aguas de las disputadas islas paracelso en el mar de china meridional tras realizar una advertencia que no fue atendida pekín afirma que el comportamiento del destructor es una violación de la soberanía china socava la paz y la estabilidad y viola los principios básicos del derecho el buque estadounidense había entrado en aguas territoriales chinas sin autorización del gobierno chino que acusa eeuu de ser la verdadera fuerza desestabilizadora en la región mientras que china reclama la soberanía de estas aguas estratégicas en su totalidad filipinas vietnam malasia taiwán y brunei reclaman también sus partes correspondientes china desarrolla una nueva arma espacial contra la que eeuu no tiene defensa un nuevo informe del pentágono afirma que china está desarrollando armas para prepararse para una supuesta guerra espacial contra eeuu rusia y otros enemigos potenciales según el pentágono la potencia asiática está invirtiendo agresivamente y a largo plazo en el desarrollo de armas diseñadas para destruir o inutilizar satélites enemigos el ejército chino estaría desarrollando armas antisatélite con capacidad de cegar bloquear y destruir naves espaciales tanto desde la superficie como en órbita el pentágono lleva monitorizando estos desarrollos desde hace años y los avances chinos comienzan a representar un reto importante para la planificación de la defensa de eeuu lo que más preocupa el pentágono es el hecho de que no tenga defensa contra estas nuevas armas espaciales que serían capaces de destruir el blindaje de cualquier nave enemiga a miles de kilómetros de distancia 4.000 aspirantes a lobos solitarios se preparan en españa las fuerzas de seguridad vigilan de cerca a los sospechosos de estar relacionados con el yihadismo por si tratan de pasar a la acción son 4.000 en toda españa y las fuerzas de seguridad analizan su nivel de radicalización para comunicárselo a la autoridad judicial y en caso de ser necesario proceder a su detención antes de que se conviertan en lobos solitarios que puedan perpetrar un ataque indiscriminado prácticamente todos los arrestados ingresan en prisión lo que demuestra la eficacia de los agentes antiterroristas detectando bandas e individuos radicalizados en el caso de españa en especial con el estado islámico al tratarse de un auténtico peligro para la seguridad nacional la importante acción preventiva que llevan a cabo las fuerzas de seguridad ha permitido que atentados tan terribles como los de madrid y cataluña no hayan podido repetirse así es el narcodrón que operaba en andalucía la policía española en colaboración con la policía francesa ha logrado intervenir un dron que se encargaba de transportar droga en concreto hachís desde marruecos a málaga cuando transportaba cargamento cuyo destino final era francia el dron tiene 5 metros de largo alcanza una velocidad de 170 kilómetros hora y tiene una autonomía de vuelo de 7 horas los narcos utilizaban el gps del dron para establecer la ruta y él sólo volaba a su destino con una carga que podía alcanzar los 100 kilos y siempre volando a poca altura para no ser descubierto este nuevo narcodrón es un aparato inédito en la lucha antidroga en españa aunque sea muy conocido en méxico donde se usa desde hace 10 años para pasar droga a eeuu la operación ha finalizado con la detención de cuatro personas en españa y francia el importante papel del escudo de silicio que protege a taiwán de china taiwán a sólo 180 kilómetros de la república popular de china vive mirando a su eterno enemigo china con el que comparte misma lengua y mismos ancestros pero diferente régimen político la disputa entre ambos países perdura desde 1949 y ha privado a taiwán de acceso a los organismos internacionales otorgando esta isla un estatus indefinido y un reconocimiento internacional limitado tras años de hostilidades taiwán que tiene acceso a la tecnología militar estadounidense más avanzada encontró una estrategia que ayuda a su supervivencia nacional en este conflicto el escudo de silicio este escudo se refiere al poder que tiene la isla sobre china al ser el principal fabricante mundial de chips semiconductores avanzados lo que supone un importante elemento disuasorio de una acción militar de china debido al impacto en su economía ciberseguridad así es la europol de ciberdefensa que va a crear la unión europea la unión europea va a crear una unidad de seguridad informática comunitaria cuyo principal objetivo será garantizar una respuesta coordinada de los 27 países miembros a ciberataques y ciber riesgos a gran escala así como ofrecer asistencia a posteriori para que los afectados se puedan recuperar de estas amenazas la unidad será concebida como una especie de europol de ciberdefensa y se espera que esté operativa para junio de 2022 de esta forma los países de la unión europea buscan hacer frente de manera conjunta y coordinada a los crecientes riesgos y amenazas informáticos que han aumentado a causa de la pandemia la base de la unidad de ciberseguridad de la unión europea será una plataforma virtual y física de cooperación con representantes de instituciones órganos y organismos implicados en temas de ciberseguridad a la venta los datos personales de 700 millones de usuarios de linkedin linkedin ha sufrido la mayor filtración de datos de usuarios de su historia los datos sensibles de 700 millones de usuarios cerca del 92% de los usuarios de la red social se han filtrado y están siendo vendidos esta filtración se suma a la que ya sufrió la misma red social en abril de este mismo año que afectó a 500 millones de usuarios la información sensible filtrada incluye datos como la dirección física o los ingresos laborales de los perfiles de linkedin el usuario conocido como tom liner declaró que estaba en posesión de estos datos y lo demostró vendiendo un millón de registros en un foro hacker de compra venta de información en la dark web tras verificar que esa información era real se ha procedido a hacer un rastreo de qué información se ha comprometido en dicha filtración y los resultados no son nada optimistas ya que se han proporcionado datos que podrían ser usados por los cibercriminales para causar mucho daño qué es el doxing y por qué enfrenta a las grandes tecnológicas con el gobierno de hong kong el doxing consiste en la revelación de información identificadora de una persona en internet para divulgarla posteriormente sin el permiso de la víctima las autoridades hongkonesas aseguran que esta actividad se ha extendido en su territorio y están planteando una reforma en la ley de protección de datos para proteger la información personal de sus ciudadanos esta reforma de ley que se plantea el gobierno de hong kong ha preocupado a la coalición de internet de asia un consorcio de empresas tecnológicas que incluye a google facebook twitter y apple de aprobarse los cambios la ley comenzaría a perseguir el doxing y daría a las autoridades el poder de obligar a las empresas de redes sociales y a sitios web a eliminar información personal de sus plataformas si te ha gustado este boletín recuerda que puedes seguirnos en instagram facebook twitter y linkedin donde publicamos a diario noticias y análisis de interés comparte este boletín con tu entorno y ayudanos a seguir haciendo el mundo un lugar más seguro justo y protegido